Con esa cara que ilumina el cielo, yo ya sé muy bien qué hacer con tu boca Me andan diciendo por ahí en la calle que yo estoy loca ¿Qué debo hacer para al fin convencerte? ¿Qué puedo hacer para poder besarte? Baby yo sigo aquí, lo di todo por ti, nunca es tarde para cantarte Como tú me quieras, te quiero amor, diera un beso tuyo de amor Muéstrame a qué sabe el amor, oh, oh, como tú me quieras, te quiero mi amor Quédate a mi lado mi amor, y yo te prometo mi amor Que el tiempo olvidamos, si juntos bailamos Que la música la del corazón, queriéndonos hasta perder la razón Y el tiempo olvidamos, si juntos bailamos Que la música la del corazón, queriéndonos hasta perder la razón Oh, oh, quiero que me quieras y quererte con amor sincero Ay, como yo te quiero Nunca va a sobrarte un beso más Porque todos te los voy a dar Nunca va a faltarte una canción Porque tú serás mi inspiración Para cantarte como tú me quieras, te quiero mi amor Y el beso tuyo de amor, muéstrame a qué sabe el amor Oh, oh, como tú me quieras, te quiero mi amor Quédate a mi lado mi amor, y yo te prometo mi amor Que el tiempo olvidamos, si juntos bailamos Que la música la del corazón, queriéndonos hasta perder la razón Y el tiempo olvidamos, si juntos bailamos Que la música la del corazón, queriéndonos hasta perder la razón Oh, oh, quiero que me quieras y quererte con amor sincero Ay, como yo te quiero Ay, como yo te quiero